¡El Choco se hizo torta! Ay, me parece que me puse creativa por el embarazo y te hice una torta. No, Choco, torta, ¿entendés? No seas bruta, mamá. No, dejala, dejala. Estoy bien, yo sé que no tengo nada más. ¿Cómo? ¿Cómo saltaste? Porque te ponías a haber roto todo. ¿Cómo hiciste para que ganarte de ahí? ¿Qué te pasó? No sé. No, no me acuerdo. Sé que estábamos con Kika y de repente como que me desvallé. No sé, no me acuerdo. Vamos, no se enatez. Pensá un poquito y recordá. A ver, a ver. Vos estabas ahí. Tenés que saber lo que pasó. Ah, no. Lo enganchaste haciendo una pirateada y lo tiraste, lo empujaste. No, no, no. Escuché una cosa, no se enatez vos. ¿Me podés decir qué pasó? Se resbaló. Terminó bien, por suerte, viste, como todo en este lugar. Sí. Bueno, nos llamo Andy y suspendo el show. No, 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 pará. El médico dijo que estoy perfecto, que tengo que hacer vida normal. Bueno, sí, sí. Si dijo que está perfecto, vos estás perfecto, vamos a ser perfecto. Claro, si está tú perfecto, ¿no? ¿Qué le agarró? No sé, no sé. Estaba así de rara desde ayer. Bueno, no importamos, a fijarnos en lo importante. Chicos, no definimos ni los vestuarios, ni las imágenes, ni nada. Yo, ya. Tienen opiniones. Dale. Sí. No, no, no. Te quedo. Tengo a sus cinco amigos. Así que háganme entrar o los voy a matar. Vos no vas a matar a ninguno. Lo necesitás. No lo sabés que necesito yo, Luca. No lo sabés. Dale, Nash. Dale, que lo tiene que ver un médico ya. Mirá, está mal. ¿Qué te sabe lo aparte, chico? No, está bien, está mal. Escucha una cosa. ¿Por qué no esperamos que se tranquilice y lo dejamos a él? No, lo tiene que ver un médico ya. Justo ahora crees iranés. Somos visitantes. A mí yo no soy más becario. Soy un deportado. Ay, dale, que lo llevo yo. Ok, dale, agárrala, fíjate. Ay, no, no. Llevalo vos. Cobarde. Ah, bueno. Viste, cobarde. Vamos, vamos. ¿Qué aprendimos en Mandalay? Todos para uno y uno para todos. Así que dale a salvar a sus amigos. ¡Caminen! ¡Caminen! Ay, tíos, tíos. No tenemos que sacarlo. Tiene que ver un médico ya. No, es imposible. Es imposible. Afuera está lleno de guardias. Nadie puede salir de acá. ¿Ustedes también juegan el partido? ¿Pero qué carajo les pasa? ¡Hablen! ¿Qué les pasa, idiotas? ¿Qué pasa, Cante? Y quería avisarte que hubo otro episodio con Ordoñez, pero que afortunadamente ya se normalizó. Dejá de llamarme para contarme los episodios y decirme por qué pasan. Bueno, justamente eso es lo que no logro entender, pero seguramente se debe a una falla en el sistema. ¡No, no me sanatés más, Cante! Es pura sanata el sistema y la falla. Así que averiguá cuál es el problema y solucionalo. Yo voy a salir. ¡Pará, pará! ¡Pará un poco, Jopi! ¿Y? Están ahí. Johnny los está monitoreando con una camarita que puso en el acceso. No pueden llegar hasta acá, pero significa que nosotros tampoco podemos salir. Yo voy a salir porque quiero que a Sheka le vea un médico. No, no, Jopi, controlate un poco. Simón tiene a los chicos y los puede dejar de cómoda de por vida. ¿Eh? ¿Entendés eso? Simón nos usó para llegar hasta acá. Si nosotros salimos, nos mata a todos. ¿Y Sheka qué? Está mejorando, chicos. Cristóbal le dio un antifebril y parece que le está bajando. Está bajando la fiebre que está lúcida. Sí, parece. ¡Sheka! Los valores hormonales son normales. Es el ritmo cardiorrespiratorio también. Si la falla no corresponde a algo fisiológico, no tendríamos que chequear nuevamente los niveles. Te digo que está interfiriendo con el proceso y no logro saber qué es. Bueno, doctor, entonces estoy bien. No me va a pasar nada durante el show. Mire que nunca tocamos adelante de tanta gente. Estás mejor que antes, Ramiro. ¿Sí? Almate y disfruta del show, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Y si quiere irme avisa y le dejo unas entradas. ¿Cómo no? Somos una familia numerosa. Bueno, bueno, no hay ningún problema. Ah, doctor, espera una consultita. Hay algo con mi novia que me preocupa un poco. Está un poco rara. ¿Rara? Sí, sí, dice cosas raras, no sé. ¿Cómo qué? Como cosas que son privadas. Sí, mi amor. Mi amor, justo estaba hablando con el doctor. Le estaba hablando de vos que me preocupas un poco. Ramiro, no rompas, ¿sí? Sí. Doctor, no te preocupes. Yo estoy re bien. Él es un exagerado. Gracias por todo. Gracias. A ver, nosotros nos llamamos, ¿sí? Ahora vamos a seguir. Ramiro, ¿vos sos tarado o te haces? Mar, no espíes. En cualquier momento salta la térmica acá, ¿eh? ¿Qué es que le estás poniendo de los puntos a esa ramita mal? No, pero no podés espiar, Mar. No, 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 es verdad. Es un mal ejemplo para tu hijo. Hija, va a ser. Y mujer que nos pida, pierde, lo sabés. ¿Cómo le vas a contar al médico lo que hablamos? Mi amor, lo hice por vos. ¿Por mí? Deberías callarte las cosas que son íntimas, Ramiro. Bueno, es que esto más que íntimo fue algo raro. Ah, jodé. Me parece que Kika le pide cosas raras en la intimidad. Tan santita que parecía. Sí, son las peores. Sí, sí. Perdón, ¿vos cómo sabés? Me contó Tacho. ¿Eh? ¿Y vos cómo sabés? Me deja de escuchar. Choco, lo que yo te dije... Mi amor, hazme con un eco porque me preocupás. Porque tengo miedo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tenés miedo que me esté volviendo loca? Sí. Sí. Ahora sí que fuiste a la mitad. ¡Le dijo loca! ¿Para qué estamos hablando? ¿No crees que ellos estuvieron con alguna santurrona? ¿Eh? ¿Estás loca? No, yo creo que mi novio a veces piratea cada tanto. Pero se elige a la más loca de todas, no una santita aburrida. Sí, es verdad. No, y de última, si estuvieron con alguna santurrona piratera, no nos importa. Porque están con nosotras y están bien y aparte vosotras nos dan celos ni somos perseguidos, ¿no? Obvio. Che, ¿cómo sigue la novela ahí? Sí, me parece que estaba por llegar a final feliz. Como siempre, ¿no? Sí. ¿Vas a escuchar unas peleas con nosotras, no? Estamos como muy bien, ¿no? Ay, Choco, dale. ¿No me conocés todavía? ¿Sabes que estas son como mis crisis existenciales, viste? Que por momentos como que me vuelvo así como... Sí. Me vuelvo todo negra, me vuelvo medio negativa. Perdóname, ¿sí? Perdón, no te quise preocupar. Este, nada. Sigamos, sigamos así adelante. Con la vida así tan feliz y tan perfecta que tenemos, ¿no? Bueno, vamos a ensayar, ¿eh? Hay que hacer que se me pase la opción un poquito más. Dale. Hay que ensayar que no puede salir nada mal de allá. Nada, vamos. Vamos. Dale, dale. ¿Qué carajo les pasó? No pueden no saber. Haceme el favor y anda a averiguar qué pasó. Dale, el último, vete. Son todos inútil, todos. Escuchame una cosa. ¿Podés fijarte en tu cámara qué carajo pasó? Lo que sea que haya pasado tiene que estar ahí. Señor, yo no sentí ningún disparo. Sentimos algo y simplemente nos desmayamos. Pero no se pueden desmayar así porque sí. Fijate. Hola. Simón, querido, ¿cómo va la vida? ¿Qué querés, Luz? Ver a mi hija. Pero supongo que a eso ya lo sabés. Ya hablamos del tema y ahora estoy ocupado. Yo que vos sería menos omnipotente y me preguntaría por qué siguen desmayándose tus guardias. ¿Fuiste vos? ¿Qué necesitas? Todavía cuento con la lealtad de ciertas personas acá adentro a pesar de que me tengas encerrada en esta jaula de cristal. ¿Qué necesitas los guardias, Luz? Que seas más inteligente, Simón. Pensé que recordabas que nuestra gente tiene transeptores que son manejados a control remoto. Podemos rastrearlos, podemos desmayarlos, incluso matarlos. Mi gente tiene ese control remoto. Así que si no me dejas ver a mi hija, en breve va a caer uno de los miembros más importantes de tu guardia civil. Guardate las amenazas, Luz. Yo ya me extraje el chip. El ego, Simón, es muy mal consejero. No estaba hablando de vos sin desmerecerte. Estaba hablando de Romero. Si algo me pasa, o si no puedo ver a mi hija, mi gente va a accionar el chip de jazmín. Y no precisamente para desmayarla. Espero no verles. Tanta lealtad me va a terminar matando. No, pero te querés mateico. ¿Qué pasó? ¿Te pegó una paliza el almanaque? ¿Vos por qué no te viste a mi edad? ¿No sabés lo que sos? ¿Te sentís mejor? Sí, Boncha. La verdad que me siento mucho menos lógica antes. Estoy volviendo a ser yo. Che, los chicos. Te hago mal, Tacho. ¿Dónde están? Ya los vamos a rescatar. No te preocupes. Bueno, pero ya, ya. Vámonos. Ah, ¿dónde querés ir vos así? Pero dijiste ya, 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 viejo, en serio. Tenemos que derribar ese muro de una vez por todas. Dejémonos de joder. Ah, tranquilo, chiquita. Que no te agarre la pura hora, va a estar todo bien. Claro, está bien. Vení. Vas, cual. Vení, va a estar bien. No, no, porque lo tiene que ver un médico. ¿A mí? ¿Un médico? ¿Para qué? Sí estoy perfecto, paz. De chiste, no. Sé que sos jove, pero para aflojar un poco más. Che, ¿y Paloma y Alay? ¿Saben algo? No, no sabemos nada, chiquita. Bueno, chicos, ¿túe un antojo de bondiola? ¿Alguien sabe que se encargaba el cáterín del ensayo? Ahora ensayamos nosotros, Marcillas rellenas. No, no, para, para. No te zarpe este foco. Parcel sería decirle que es una tripa gorda. ¿No quieres decir que esté gorda? No, mi amor. No, no estás gorda. Bueno, lo que no estamos jugando es con lo del ensayo. Así que, por favor, si se pueden ir, es nuestro turno. ¿Viste? Siempre lo mismo. Siempre. Sí. Primero se hacen cosas horribles y después terminan todos amigos como si nada. Y un final feliz. Es un sueño esta vida. ¿Qué? Che, ¿no me podés prestar un par de púas, amor? Sí, sí, me acabo siempre. Ay, pero toma una idea, ¿vale? ¿Por qué no vas a buscar a la cámara y firmas el ensayo? Ay, me intento. Reborquen progres. No, hagamos una cosa. ¿Ense hacen ustedes que los corretea el show? En cambio, nosotros tenemos tiempo. Además, menos dinero está. No, 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 no. Quédense que necesitamos críticas constructivas. No, pero, pero, ¿por qué mejor no cantamos una canción todos juntos? Sí, ¿por qué no hacemos una que sepamos todos? El verano que se fue, el amigo que volvió, el beso que ella te dio, el sol del atardecer. Paso medio lleno, tu corazón a pleno, para poder cantar. Y, buenas noticias. Los valores de la bioenergía renovable aumentaron muy notablemente. ¿Qué sabemos sobre la descompensa sin dorones? Todavía no, no sé qué provocó la falla. Averigua. ¿Simón sigue ahí afuera? No, no, yo lo voy a ir a buscar. ¿Qué? 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 Acá, nos vamos a un lado y nos quedamos encerrados. Tenemos que quedar acá y tenemos que hacer una lista de las provisiones que tenemos. Tenemos que administrarnos bien. La chateadora, gitana. ¿Vamos a dejar que mueran con... ¿Cómo qué? Nada, como todos los que ya no están. Permiso. Eh, escúchame. Tenemos que hacer una lista de las provisiones que tenemos, ¿sí? Dos. Sigue intentando si podés descifrar las visiones de Jambino. No, no. Vos y yo tenemos que averiguar cómo hacemos para salir de acá. ¿Ok? Sí. Vamos, activando. Vamos. Voy a reír, soñar. Por ahí me iris, vos. La alegría que vendrá, el amor que floreció, la magia que nos unió y el sueño que empezará. La alegría que vendrá, el amor que floreció, la magia que nos unió y el sueño que nos unió. Para poder cantar. Voy a besar la novia. Por ahí me iris, vos. Por ahí me iris, vos. Bailar, reír, soñar. Por ahí me iris, vos. La alegría que vendrá, el amor que floreció, la magia que nos unió y el sueño que nos unió. La alegría que vendrá, el amor que floreció, la magia que nos unió y el sueño que nos unió y el sueño que nos unió. Por favor. ¡Ey! ¿Qué pasa? La muerte pasa. No, no. Dice que es la muerte de estar acá y comer estas cosas que... ¿Qué pasa, Tocantin? No, no pará. Vamos a estar mejor, ¿eh? Vamos a estar todo mejor. No, es lo que yo le digo, que vamos a estar mejor. No, no va a estar mejor nunca. No, no. Cree que perdió la juventud y nada. ¿Me dejas un segundo con ella a solas? Sí, obvio. Gracias. En serio, no te estoy escuchando. No te puedo ver así, por favor. No te quiero escuchar mucho. Esperá. Vamos, ¿eh? Todos juntos, que explote, vamos. Hay provisiones solo para dos días. ¡Se van todos de acá! ¡Ahora! Vos y yo tenemos que hablar. ¿Te escucho? ¿Quieres negociar? No, solo negocio. Y la verdad que nobleza olía. Estuvieron a la altura de los manos. Estuvieron muy bien, muy bien. ¿Y qué le pareció la canción a Francisca Zanatta? Pura Zanatta. ¿No te gustó? Choco, no entendés. ¿Te gustó? Sí, salió bueno el tema Mantin, ¿no? ¿Por qué no la cantamos todos juntos en el show? Y bueno, si querés te vamos a dar el gusto, no te vamos a rear. Sería un placer. No, el placer sería nuestro, chicos. Bueno, quedamos así entonces, la cantamos todos juntos. ¡Basta!